No hay zanja y ellos me decían, bueno, cruzá tranquilo, así que ahí vamos, del otro lado de la calle. Bueno, ¿cómo están? Y entre todo, bien. Yo me fui el lunes a lo de mi mamá en Belgrano y volví ayer porque tenía que limpiar mi casa. Porque mirá cómo es, tengo agua por todo lado. Tengo a mis dos nenes y una la dejé en capital con mi mamá. Y porque, ¿dónde lo hacía dormir? Dormimos cuatro en una sola cama de una plaza y media. ¿Cuatro en una cama de una plaza y media? De una plaza y media, sí. Así que ahora quiero ver si, porque decían que iban a repartir colchones y todo eso. Lo que hacen mal es que van todos a la avenida y todos los que no están inundados pueden salir. Y la gente que está inundada no puede salir a la calle así. Porque el que está inundado y necesita, no sale. Porque si vos saliste, va, perdés todas tus cosas. ¿Cuántos años tienen tus chicos? Mi nena tiene siete, la otra tiene cuatro y tengo el de dos años. Que le saqué y me fui a la casa de mi mamá con una muda de ropa a los dos. Encima tuve tanta suerte, puse a secar la ropa de mi hija, el pantalón y lo puse en la estufa de mi mamá, lo derretí todo. Se lo tuve que coser y remendárselo todo. Porque no tenía otra cosa, no tenía otra ropa. ¿Cómo se le explica a un nene de siete años, de cinco, que la casa se inundó, que los juguetes no están? No, la nena entiende. Los juguetes, mirá, están flotando porque se los tiré todos. Esos son los juguetes de tu nena, esos que están flotando ahí. Para allá hay más, zapatillas, todo. Las zapatillas de mi hijo estaban flotando. Que se las compré hace poquito y no sé. Pero es impresionante, mirá. ¿Puedo entrar con vos? ¿Esta es tu casa, que es un almacén lo que tienen? Sí, era un almacén. Flotó todo, todo, mirá. Permiso. Esa es la comida que le dieron anoche. Esta comida es la que le acercaron a ustedes. Sí, esa es la que dieron anoche. Y después, mirá. ¿Esta heladera quedó sumergida? Esa quedó abajo porque era imposible. Tremendo, ¿no? Porque mirá, no es que está todo porque esa se me mojó el lunes. Y después tengo todo desparramado, como verás, por toda la agua lo que es. Todo hasta ahí, caqué todo. Yo tuve suerte que no fui a comprar mercadería, lo que es al mercado. Así no hubieras perdido la verdura también. Yo hubieras perdido todo. También vendo pollo, pero mirá lo que es. La mugre de los freezers, fíjate cómo quedó todo. Porque eso casi se dio. Uno se dio vuelta. Y es impresionante la mugre, el desastre que hay. Es todo, todo. Mirá, hasta donde nosotros subimos, mirá todo lo que es. Subieron cada heladera, trataron de darle un metro, un metro y medio, no alcanzó. ¿Ves cómo tengo todo ahí metido en mi coso? Porque eso era imposible levantarlo. Pero después todo era como, tiramos todo, no acomodamos, tiramos. Todo eso fue lo que pudieron hacer en el apuro, además, porque el agua subió muy de golpe. Porque fue el lunes. El lunes a las 8 me despertó mi tío y me dijo, Levantate, sobrina, porque yo vine, él vino de trabajar, porque trabajaba la noche en el remisero. Y me dijo, levantate y vamos a levantar porque se está llenando de agua. Era a las 8. A las 8 y media yo tenía 50 centímetros adentro de mi casa. Mirá, yo tengo, mirá, yo como verás tengo un metro veinte de la calle. Sí, vos estás bastante arriba. Recién, de hecho, la calle está como ustedes estaban viendo toda inundada. Ahora me vengo con vos para acá. ¿Esto es tu casa? Sí, era mi casa. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. ¿Ves? Yo tengo, lo que vos ves es todo esto. Mirá, date cuenta lo que yo tengo. Estas son tus cosas. Claro. Claro, a secarlas. Era todo mis cosas, mirá lo que es todo, ¿ves? Mirá mi fondo. Ah, mirá un fondo. ¿Ves? Un día estaba todo limpio, pero ahora mirá lo que es. Está todo lleno de agua, mirá. Estos son los juguetes de tus chicos, acá las botas de tus chicas. Pero tuve, tiré, porque si vos te pones que me voy a poner a lavar, no voy a... No, 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 conviene tirarlo. No tenés tirarlo, no hay manera, no das abajo. Yo no tengo agua tampoco, porque el tanque desde el lunes se me vació y no tengo agua ahora. Así que vos date una idea, mirá lo que es. Si tuvieras agua no la podés tomar tampoco. Y no, no puedo tomar. No porque está todo, mirá, está todo. Yo tengo el... Allá ve que tengo la conexión de agua, que ahí tengo el bombeador. Ahora lo sacamos al bombeador. Pero mirá lo que es. ¿Se lo proveyó alguien el bombeador? ¿Pensás, cuando ves esto hoy, estás pensando en la enfermedad? En todo. En todo. Vos ves y mirá todo lo que es mugre. Mugre. Todo lo que vos ves es para... No sabés. ¿Esa es la mochila del colegio de tu nena? Era. Ya está, era. Era porque todo se perdió, todo, mirá. ¿Esa es los útiles de tu nena para ir al colegio? Sí. Ahora... Tremendo. No, no, es impresionante. Martín. Tenía pollitos allá, cuatro gallinas, mirá. Se murieron todos porque se ahogaron, pobrecito. ¿No lo pudimos sacar? Sí. No, ¿qué tipo de ayuda le están dando a esta mujer? Está sola con los chicos, está totalmente desbordada, literalmente hablando está desbordada, con la situación que está viviendo, tratando de poder palear el día a día. ¿Qué ayuda está recibiendo? ¿Algún camión cisterna que le llene el tanque con agua potable, botellas de agua mineral, alguna bomba que pueda desagotar el agua que está en la casa? ¿Qué le están dando? Yo los había agarrado la otra vez y la otra vez no me entró. Nada, mirá, te voy a pedir, vení, acompáñame porque yo quiero mostrarles la asistencia que recibió. Mirá, ¿la tele funcionaba? La tele sí, eso porque quedó arriba, pero ahora no, no. Sí, pero ahora no anda, no. Agua no anda más. No, ahora ya no anda más. Vos me decías, te dieron agua, te dieron lavandina, te dieron agua. A mí no me dieron, porque yo vine ayer, te digo, yo vine ayer de Capital y tampoco me voy a ir a pelear con toda la gente. Lo que hacen mal es que tienen que pasar casa por casa. Claro. Porque si no lo que... ¿Qué reparten en la ruta? Reparten en la ruta. Y pero, ¿y cómo saben quién es quién? Porque mirá, es así. Yo no estoy en contra de nadie, pero vos fijate que la mayoría... Ay, se corta la comunicación. Se avisan entre ellos. Porque ellos tienen para comprar generador, cargan los celulares, cargan todo. Yo tengo carga en mi celular, porque como te digo, estuve en lo de tu mamá. Pero yo tenía que venir a limpiar. Bueno, ella me decía, tengo que venir a limpiar, voy pasando por la puerta como podemos. Te digo que te pone un nudo en el corazón, estar acá y ver las cosas. Pero yo quería que vos señales, esto es la ayuda que recibiste. Lo que anoche repartían, mirá. ¿Ves? A ver. Esto fue la ayuda, la cena de anoche, la vianda. Nos dieron eso, sí. Pero después de agua, a mí no me dieron porque yo vine anoche y no, a la noche no pasan. Si pasan, pasan todo por Santos Vega, porque es donde menos agua hay. Acá no podían entrar. Esta agua, supuestamente no pueden entrar. Y pero... Pero si vos agarrás un bote y pasás casa por casa, vas a ver la necesidad de la gente. Claro, claro. No es voy y doy allá que no hay agua. ¿Y dónde durmió? Este lado también tienen que caminar. Ahora, yo estoy en tu casa, pero también estoy en tu negocio. Vos llevas cinco días sin trabajar. Yo me fui dos días a trabajar porque trabajo afuera. Pero digo, este negocio hace cinco días que no trabaja. Hace cinco días que no trabaja. ¿Y cuándo pensás que van a poder volver a trabajar? Y no sé, la semana que viene, porque voy a darte una idea. Mirá, esto, viste que está todo tirado, todo esparramado está. Son 15 días de pérdida, de pérdida y de pérdida de tus vecinos que también son tus clientes. Sí, sí, porque no... Date una idea, mirá lo que es. ¿Y cómo se come si en 15 días no te entra plata? Y yo tengo ayuda porque mi mamá, mi mamá me ayuda. Tengo la suerte que mi mamá, pese a todos los problemas que tiene mi mamá, tengo a mi padrastro enfermo. Mi mamá tuvo cáncer, salió hace poquito. Y gracias a ella, porque me fui unos días con ella y ella me bancó, ella pagaba lo que era la comida. Yo siempre cuando viene mi mamá le digo, mami, llévate. Y ella me dice, no, mi hija, porque es tu sacrificio. Pero yo no sé cuándo voy a necesitar. Y yo ahora, mi mamá es la que me ayudó estos días. Yo le agradezco a mi mamá porque mi hija se quedó. Los dos más chiquititos no, porque se me estaban enfermando por el papá, porque el de dos años he repegado al papá. Pero la de siete es como que, bueno, me quedo a los de mi abuela porque juega con mi hijada que tiene ocho años. Pero más o menos se entretiene. Pero al de dos y al de cuatro no lo podía dejar más la casa de mi mamá. Bueno, yo, contame por qué hay tantos pasos en el techo. Porque lo tengo al perro, tengo tres perros, tengo al gato, tengo al pídulo arriba. Quedaron arriba del techo. Arriba, porque imagina, vos viste mi fondo, que lo iba a dejar. No te digo que tenía cinco pollos y se me murieron en el agua porque no lo podía. Si lo mezclaba con el pídulo me los comía los pollos y se terminaron muriendo. ¿Y por qué se murieron? No sé si llega a tomar el micrófono ambiente, pero se escucha todo el tiempo el paso arriba de nuestra cabeza. Y son esos, son los animalitos que están arriba. Sí, exactamente. Bueno, a ver Martín, cada testimonio y cada casa es un mundo. No, tremendo, es una tragedia. Cada casa es una tragedia. Vamos a tomar, y se te nota la cara Martín, se te nota. Vamos a tomar contacto enseguida con el ejército. Sí, flaco, tranquilo.